En este vídeo os voy a contar cómo he creado mi propia VPN privada. Tener una VPN privada es algo que nos sirve para un montón de cosas, como por ejemplo compartir cuenta de ciertas plataformas de streaming con familiares y amigos, mayor seguridad y privacidad en Internet o conectarnos a nuestra red doméstica aunque estemos fuera. Así que si es útil para ti, quédate y lo vemos después de la intro. Por cierto, suscríbete si aún lo estás. Lo primero que tenemos que tener claro es que es una VPN, pues básicamente es una red virtual en la que tenemos un servidor que es lo que vamos a crear y conectar a nuestro router. Los dispositivos que se conectan a este servidor mediante un túnel VPN en el que toda nuestra actividad en Internet estará cifrada. La VPN que usaremos es WeReward, ya que es la más fácil en configurar y la más rápida hasta el día de hoy, al usar el protocolo TCP. Vamos a ver cómo podemos configurar el servidor VPN WeReward de forma rápida y fácil, sin complicaciones con un script, que en este caso es para Raspberry Pi que tengo. El script es válido para cualquier equipo con Linux. En la caja de descripción, os dejo los enlaces a los anteriores vídeos. La instalación es muy fácil. La instalación es muy fácil. ¡Esto a través de este usuario e el equipo bl 말이 muy fácil! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de configurar el servidor VPN y abrir el puerto NAT en nuestro router, procederemos a instalar la aplicación es cliente WeDeWard. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.